Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Samsung Galaxy A21s. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y más abajo buscamos la pestaña cerca del teléfono, es la última de aquí. Y luego pulsamos Editar. La primera opción de aquí para poder renombrar nuestro dispositivo, aquí ponemos un nombre nuevo. Luego pulsamos Hecho y como ves el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el video. Dejamos el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.